La entrega del dinero se hizo en un restaurante en mayo del 2015. David León, funcionario del actual gobierno mexicano, llevó el paquete. Y Pío López, hermano del presidente de este país, lo recibió. La escena se repite en una casa con los mismos personajes en otro video. Esta vez el entonces asesor del gobierno chiapaneco le da los recursos en una bolsa de papel a quien era operador en dicha entidad del partido que encabezaba el ahora mandatario. Estas imágenes se dan a conocer justo la misma semana en que a través de este medio se ha vinculado a tres expresidentes y por lo menos tres exfuncionarios públicos en actos de corrupción denunciados por el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya. Ante la difusión de los videos donde aparece su hermano, López Obrador aceptó que existió la entrega de ese dinero. Aseguró que fueron aportaciones de la gente para su movimiento rumbo a la presidencia y exhortó a quienes lo señalan a denunciar ante la fiscalía para que se abra una investigación y a los involucrados a dar una explicación. Lo he venido repitiendo. Si un familiar comete un delito debe ser juzgado. A través de sus redes sociales, David León confirmó que pausará su nombramiento como titular de la nueva empresa distribuidora de medicamentos de la Cuarta Transformación mientras todo se aclara. No todo el mundo puede. Este especialista en materia electoral indicó que la sospecha se origina porque los partidos no pueden recibir dinero en efectivo y sin identificar a quienes lo aportan. Tendrada sería una falta administrativa. Podría también constituir un delito. Por ello, los partidos de oposición pidieron que se llegue al fondo de este asunto mientras el expresidente Felipe Calderón, señalado en los videoescándalos de Lozoya, escribió, dime de qué presumes y te diré de qué careces. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.